Declamarte, el arte de sentir e interpretar presenta La poesía adquiere voz propia con Abelardo Cano La cavidad anidaba vida. Verónica Baeza Ayates Los mineros de mi tierra están golpeando desde las profundidades. En el tubo de metal vibra la existencia. Cada sonido rítmico es una nota de sus presencias. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a la vida! expresa emocionado un rescatista. La alegría inunda el campamento pleno de familiares, abrazos extendidos y sonrisas. Escuchemos sus voces. ¡La alegoría de la alegría! ¡Una buena noticia! Estoy más feliz que un payaso de circo. ¡Hoy es tu cumpleaños, abuela! ¡Este es tu regalo! ¡Fuerza! ¡Todo saldrá bien! ¡Ya están más cerquita! ¡Si uno no tiene fe, no le entra la fe a ellos! expresa una mujer que esperó con su alma erguida. Empezamos a narrar una historia desde las voces albergadas en la cavidad de la mina. Si la alegría en la superficie es inmensa, te imaginas la felicidad indescriptible de los hombres atrapados en la tierra que susurra. Hace días escuchaban a las máquinas perforadoras que alentaban a sus corazones a latir con esperanza cierta. La espera confundía las conciencias. Sensibilizaba sus sentidos y sus pensamientos que forjaban paisajes ansiosos de frutos y capullos. Hoy están conectados con los de afuera, con la interés de sus familias, con la fuerza de la raza chilena. Se hidratarán sus cuerpos y encontrarán la energía para ayudar desde adentro. Se alimentarán sus físicos y sus almas sabiendo que las plegarias traspasaron fronteras. Queda más espera. Pero los hombres ya nos relataron su vigor y resistencia con un papel escrito en letras rojas. Estamos bien en el refugio, los 33. Si dudamos de la sobrevivencia en situaciones extremas, ellos son la muestra de la robustez y lo infinito de lo humano. Sobrecoge el optimismo, relata un periodista comprometido. Los mineros trabajaron con el corazón, dice un hombre bueno. Gracias por sus largas jornadas, por sus espíritus generosos, por sus rostros cansados y emocionados, vibrando en sinfonía con sus mineros hermanos. Las ondas perforaron día y noche la piedra hasta que un metal libera la esperanza, trayendo al exterior una marca roja y una bolsa amarrada que derrama vida, una carta de Mario para su esposa y la gran noticia que declara la tierra. Ahora es el tiempo del trabajo y la paciencia. Serán importantes los diálogos bondadosos, las decisiones altruistas. Ya habrá espacio para preguntas y respuestas. Había luz, había agua, vida, canaletas creadas por manos ajadas y la fuerza de cada palabra. Veremos ascender a los hombres como chorros de ríos, en busca de regazos amorosos y horizontes de ternura. Si dudabas en este planeta de la existencia del regocijo, puedes escuchar el relato de Jimmy y Esteban. En una noche de luna llena, los 33 mineros pueden definir el concepto de la alegría, y nuestro Chile comenzar a escribir el guión del retorno victorioso de estos hombres valientes y lúcidos. Que nos susurra la tierra, que reserva cosechas y profetiza aprendizajes, que nos sacuden la oscuridad y también restaura sueños de vida en la profundidad. El cerro trovador quiere cantar, abraza, cobija, envuelve, que tienes un segundo infinito para sentarte a la mesa y estrechar las historias que anidan la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!